Vamos a acompañar un poco de cumbia Haciendo el acompañamiento Dos veces Se oye un poquito más lleno Haciéndolo dos veces Ahora vamos a acompañar Y vamos a acompañar Estamos haciendo de De re a la Y el acompañamiento lo vamos a hacer De re a mi menor Y ya lo estamos haciendo Sobre Leila Y ya lo vamos a acompañar Y ya lo vamos a acompañar Y ya lo vamos a acompañar Y ya lo vamos a acompañar